Bueno, estamos en un nivel de producción magnífica aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Saeed Badwan, arroba el hombre robot. Fíjense la pregunta. Trata de explicarnos de manera muy sencilla, Saeed, porque es bastante complejo el tema. Pero ¿por qué pensamos lo que pensamos? A ver, ¿cómo se estructura un pensamiento, Saeed? Hola, mi familiar, qué gusto saludarte. Y fíjate que es una pregunta que estuvo muy de moda en redes sociales hace poquito porque hubo un debate de unos influencers donde justo un influencer le preguntó a otro ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas lo que piensas? Y creo que hoy podemos responder eso y más aún vamos a decir por qué lo que pensamos es en muchas ocasiones en realidad irracional, sin sentido. Respuesta, Fer, es que es porque pensamos con un pedazo de carne. Al final del día, un pedazo de carne increíble, nuestro cerebro, que es el resultado de cientos de miles de años de miles de años de evolución. Y a ese pedazo de carne le gusta mucho una cosa, hacerte sobrevivir. Y después, si nos fuéramos en orden, pues, que tu especie sigue existiendo en la Tierra e idealmente con tus genes. O sea, que seas tú quien se perpetúe a través de los hijos, por ejemplo, ¿no? Y es por esto que cuando nuestra seguridad está ahora sí que asegurada, es que nos empuja nuestro cerebro a la empatía, a ayudar a los demás. Y también es por eso que racionalizamos mucho conceptos como, por ejemplo, el amor pasional, como algo que se busca con un fin elevado y lo más bonito del mundo. Y sí, yo creo que sí lo es, pero no podemos negar que empieza en el origen de nuestro cerebro, que está haciéndonos pensar en ello por su necesidad de que nuestros genes sigan dando vueltas por ahí por la Tierra. Entonces, estas cosas, como te digo, que están en nuestro cerebro, aunque no lo pensemos, es porque están de forma prerracional, por así decirlo, en el proceso cognitivo, que significa el proceso de pensar. Entonces, si nos acordamos, queremos sobrevivir, que sobreviva nuestra especie e idealmente con nuestros genes. Y si tenemos un cerebro tan increíble, Fer, ¿por qué evitamos pensar? Te cuento, cada segundo tu cerebro procesa millones de procesos. De hecho, esto es un dato que a mí me sigue volando la cabeza y es que los jugadores de ajedrez, cuando van a un torneo, pierden kilos de peso en el día. Es sorprendente. Se estima que un jugador de ajedrez gasta seis mil calorías en un torneo. Y para ponerlo como en contexto, si agarraras y te subieras a una caminadora a correr intensamente, no así de que, ay, ya me cansé y descansé tantito. O sea, vamos a correr intensamente media hora, estarías gastando en promedio 500 calorías. Cuando ellos sentaditos jugando ajedrez, se gastan seis mil calorías. La conclusión de esto, pues, es que pensar gasta recursos. Entonces, nos damos cuenta que a nuestro cerebro le gusta mantener recursos para así, en teoría, incrementar nuestras posibilidades de sobrevivir. Porque ahorita muchas personas, desde nuestro privilegio, podemos decir, ah, pues vamos al súper, por comida, lo tenemos asegurado. Pero a nuestro cerebro eso no le parece tan seguro, porque se desarrolló en una época, en una etapa evolutiva, que es la que nos hizo ser llamados homo sapiens. Y entonces, pues, comías un día, pero no sabías si ibas a comer otro. O había que tomar decisiones rápidas para sobrevivir. Porque si te quedas pensando, se comía el animal que te venía persiguiendo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro aprendió a encontrar atajos que les permitieran tomar estas decisiones rápidas, estas cosas, Fer, que, como te digo, ni siquiera pensamos. Que son cosas como que sentimos, que damos por hecho, y hacemos, y ya. Pero, a ver, perdón, me queda una duda hasta donde vas exponiendo, Saeed. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando nos atarugamos, nos atontamos o nos apen...? ¿Qué pasa? Es que justo para intentar evitar que nos apendejemos, literal, es que existe esto que llamamos los sesgos cognitivos. A veces tomamos decisiones que son todavía más tontas, pero justo para evitar que pase eso es que nuestro cerebro hace esto. Justo eso es lo que intenta evitar. Decimos, ¿es que por qué con toda esa evolución estaríamos cometiendo estos errores? Y es por eso, por evitarlo. Mira, te cuento. Un sesgo cognitivo es cuando nuestras decisiones se alejan por completo del camino de la lógica, justo, pero nosotros creemos que estamos tomando una decisión completamente racional. Se nos hace normal. Yo conocí de esto, de hecho, se me ocurrió platicar contigo de esto, y sé que te va a llamar mucho la atención, porque tiene que ver cuando yo me fui a estudiar a París en una escuela de ciencia política. Entonces, ya ves que a mí me gusta aprender de un montón de cosas, y en esta escuela yo tenía una maestra increíble, se llama Marina Bastunis, y tenía cáncer terminal, iba a enseñarnos por el puro amor de que decía, que si sus últimos días los pasaba enseñando, ella se iba feliz. La verdad es que fue, o sea, su clase era espectacular, me dan ganas de llorar nomás de acordarme de ella porque la quería muchísimo. Y pues justo, yo allá tenía clases de administración pública, de manejo de datos en la parte de optimización macroeconómica, desde las matemáticas y todas estas cosas, pero lo más importante que siempre enseñan en esas escuelas es psicología, porque por algún motivo pareciera que los políticos les tienen que enseñar a manipular. Y yo recuerdo mucho un par de ejemplos que nos enseñó esa maestra, por ejemplo, que decía, imagínate que quieres incentivar una campaña de reciclaje. Y entonces tienes que convencer a personas de que reciclen. Entonces lo que hacen, dicen, puedes ir y decirles, oye, quiero agarrar tu hermoso patio y ocupar un 25% de su espacio para poner un bote de basura para reciclaje y unos carteles de deposita tu basura aquí para que tú tengas esa basura en tu jardín y que pasemos a recogerla cada cierto tiempo. Nadie quiso. No suena muy agradable, ¿no? No, exacto. Y dicen, o puedes hacerlo en algunas etapas. Por ejemplo, puedes pasar y caminar y decirle a las personas, ¿te preocupa lo mal que las empresas están, lo haces a un ente que no tiene nada que ver con la persona, lo mal que las empresas están administrando su basura y cómo están contaminando al planeta? Y eso te pone en riesgo a ti. Entonces tu cerebro dice, sí, sí, deberían de hacer algo al respecto. ¿Quién? Alguien más, no yo, ¿no? Pero me están preguntando, ¿crees que deberíamos hacer algo al respecto nosotros? Sí, claro, deberíamos hacer algo al respecto. Y eso es todo. Y ya te dejaron con esa idea en la cabeza. A eso se le llama anchoring en inglés. No estoy muy seguro de cómo. No, anclaje se le tendría que llamar en español. Y entonces, después regresan, ya que tienes la idea anclada, y te dicen, oye, tú que sabemos que eres una persona preocupada por este problema ambiental, por el reciclaje y por cómo empresas y otras entidades están causando este problema, incluso otras personas inconscientes, ahí lo introduces, con otras personas, otras personas inconscientes están causando este problema, ¿te gustaría poner un cartel en tu puerta que diga el cartel yo quiero un mundo limpio, recicla tu basura? La persona va a decir, claro, porque aparte es algo que en teoría les da una posición de estatus. Exacto. De esta superioridad moral. Eso es lo que creo que es la confusión inmensa entre decir que lo haces y verdaderamente hacerlo. Si cuelgas un letrero en tu casa, eso no te hace una persona congruente o que en la realidad tú sí estés llevando a cabo eso que tú dices. Exactamente, exactamente, y me encanta. Y entonces es donde les hacían el cuestionamiento exacto que acabas de decir en la etapa tres. Llegaban y a este sesgo se le llama isoancia cognitiva, ahorita lo voy a explicar más, pero llegaban y les decían, oye, tú que eres una persona muy preocupada por este tema, que tienes carteles de esto, o que has presumido como tú eres una persona que está combatiendo este problema de que no se recicla, te tenemos una buena noticia. Conseguimos que de forma gratuita te dieran un bote de basura para ponerlo en tu patio junto con letreros sobre todo esto que estás haciendo por mejorar el mundo y el planeta. Y es el momento en el que todo esto que llevas queriendo hacer y decir se puede hacer realidad. 20 segundos. Y lo ponen las personas. Entonces, me encanta que haya podido explicar este tema. Podemos seguir hablando, yo creo que el próximo lunes más de esto, pero justo se entendió bien así. Ya saben que si tienen alguna duda con los sesgos cognitivos o algo científico que me quieran preguntar, pueden hacerlo directamente en mi Instagram, que estoy como arroba el hombre robot. Nada más para terminar, pido de favor que si pueden ir hoy, porque voy a estar posteando unas historias de que alguien me escribió y me rompió el corazón de un padre que secuestró a sus hijos después de una pelea. Si lo pueden compartir. Con mucho gusto. Para ver si se encuentran esos niños es muy importante. Mil gracias, mi familia. Gracias a ti y te pido espacio con Emilio Valles Vidrio para hablar de esto en la semana. Mil gracias.